¡Extra, extra! ¡Noticia importante! Cambio el tono de voz. Lo que sí que es importante es que a partir de ahora la pera limonera cambia de hora de emisión. Se adelanta un poquito, justo después del Buenos Días Aragón, a las 10 y 10, así que ya sabéis, ideitas frescas para ir a la compra y hacerte tu menú diario. ¡No faltéis!